¡Suscríbete al canal! 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 Porque hubo un año en seguida que subió Uruguay o algún equipo y no tenía juveniles y creo que San Eugenio le prestó de 15 a 20 chiquilines. El año pasado fue eso, nosotros terminamos el campeonato sub-14 y teníamos muchos gurises de 2010 y algunos de 2009 que no iban a alternar al sub-15 nuestro. Y la idea nuestra siempre es que los gurises jueguen la máxima cantidad de partidos posible en el año dentro del proyecto de los juveniles que tenemos. Y bueno, se dio la oportunidad de Uruguay, nos abrieron las puertas, Logan nos abrió las puertas, se comunicó con nosotros y fuimos con todos los gurises a representar a Uruguay en el sub-15 el año pasado. Qué lindo digo eso por parte de Uruguay, por supuesto, el saludo a Fabricio Díaz. Pero qué bueno también que San Eugenio no se quedó con eso de que son jugadores nuestros y como tú decías, pensando en aquellos chiquilines que no iban a tener un 100% de posibilidades de jugar en San Eugenio, pese a que estaban en otro equipo, se estaban divirtiendo, estaban teniendo continuidad y además muchos podían tener la posibilidad de jugar y de mostrarse para volver a San Eugenio, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros pensamos que los gurises durante el año tienen que tener la máxima cantidad de competencia posible. Porque el campeonato nuestro, Juan, por lo que te corte, en ese tema siempre está en falta, ¿no? Sí, son campeonatos cortos. Se tiene que acortar esto porque llueve y se suspende y cuando hay que suspenderlo primero siempre es juveniles. Porque después hay que pensar en la B, se suspende la B, está la divisional A y siempre va quedando juveniles abajo. Sí, ese es un tema que tenemos para charlar bastante porque sí, es un problema, digamos, de los campeonatos juveniles de todos los años. Por eso te decía que nosotros pensamos en ellos cuando termina el campeonato de su generación. Queremos que jueguen la máxima cantidad de partidos posible. Y bueno, siempre tratamos de hablar con técnicos de otros cuadros que están necesitando jugadores para que ellos puedan ir a jugar. Y por suerte siempre tenemos las puertas abiertas. Tenemos muy buena relación con técnicos de otros cuadros y vemos eso como una oportunidad para que ellos sigan teniendo rodaje durante el año y sigan mejorando para el año siguiente, ¿no? Para llegar mejor al año siguiente. Una situación también un poco difícil o incómoda quizás para vos y para ellos, ¿no? Para vos decidir quién va y ellos pensando quizás por qué a mí. Pero bueno, muchos también aceptan, Iván, en el caso de Tambucho que lo decía, bueno, fuiste a jugar, a tener un poco más de minuto sabiendo que en un momento ibas a regresar a San Eugenio. ¿O te costó mucho salir? No, no, no. Porque mismo también practicábamos entre todos los compañeros, con la sub-15, todos ahí. Y era el mismo grupo, entonces no me costó integrarme en nada. Qué bien. ¿Y se enfrentó San Eugenio con Uruguay? Sí, tocó la primera fecha, sí. La primera fecha jugamos, San Eugenio y Uruguay. Ni un pate, me imagino, ¿no? Acabamos de patar y quedamos todos contentos. No llegamos a un acuerdo con el chelo, el chelo tenía un cuadrazo todavía en la sub-15, nos tocó sufrir ahí la primera fecha, pero como te digo, es todo aprendizaje para los gurises, experiencia, ni qué hablar. Y como decía el Jero, seguíamos entrenando todos juntos, ellos van, ponerle, si el otro cuadro entrena dos veces por semana, ellos van dos veces con el cuadro y el resto de los días entrenan con nosotros. El resto de la semana, bien, bien. Tuvieron la oportunidad de jugar el año pasado sub-14 y sub-15 en Uruguay. Entonces ya venían con una experiencia de dos campeonatos arriba y, bueno, está ahí el resultado de ese proceso que hicimos el año pasado. Aparte, qué importante meterse ya en sub-14, teniendo en cuenta que cambia el margen de la cancha, que hay nuevas reglas, que está el offside. Entonces, por lo menos no perder un año o gran parte del año y ir a jugar independientemente de los resultados, de que, bueno, sean campeones o no, tienen esa competitividad que le da un poco de experiencia para, bueno, sumarse después a un nuevo año con nuevos jugadores o al equipo que están, pero ya conociendo un poco más las reglas, ¿no? Sí, la verdad yo fui uno de los que no pude jugar por la edad que no llegaba, pero siempre fui a las prácticas cuando podía por tema de estudio. Algunas veces no iba, pero aprendí mucho con Juan y el Chelo. La verdad son unos cracks, ahí se aprende un montón y yo fui uno de los que aprendí. Bueno, cuéntenos cómo arrancó este camino de la sub-14. La sub-14 era para haber terminado, no Juan, hoy hablamos de las suspensiones, un mes y medio antes, ¿no? Más o menos. Sí, tuvimos un retraso de, me animaría a decir, de dos meses, de dos meses. Bueno, se entiende también el tema de las canchas, estamos con un déficit de canchas en Artigas y a veces se recarga mucho el estadio. Y bueno, tenemos acá esa costumbre en Artigas que a veces con las inclemencias del tiempo se termina suspendiendo y bueno, se terminan atrasando los campeonatos y el campeonato sub-14 de este año lamentablemente tuvimos muchas fechas suspendidas. Y bueno, eso termina retrasando la finalización del campeonato y todo lo que es la organización también después de... El tema práctica, el entrenamiento, los chiquilines que se mantengan entrenando porque es difícil cuando arranca el campeonato que vos estés dos meses entrenando. Por algo está la pretemporada, por algo arrancás a entrenar un mes antes. Pero acá quiero decir algo, acá la falta está con el Ejecutivo que nos mencionó que, bueno, va a hincar un poco el diente en lo que es el Consejo Juvenil. También, debí decir que se tendría que estar pronto ya allí en cancha de Independencia. El complejo, ahí va, el complejo que ganó justamente la selección en la integración, que se arrancó, que se hizo el muro, que la intendencia no llevó la máquina, que aquello está tomando control nuevamente el pasto, que hay que limpiar de nuevo. Con el césped no se suspende el partido porque se puede jugar perfectamente. Acá se entiende, como bien lo decía Juan, el xanogenio no va a prestar la cancha mientras todos los otros suspenden, está cayendo agua. Pero si está el complejo armado y tenés el césped artificial, Juvenil le juega tranquilo, o sea, está capaz merme un poco el público, la gente, pero acá lo que busca, lo que se debe buscar, es la competitividad, es la jugabilidad, que el chiquilín llegue sábado y juegue, llegue domingo y juegue, que lo juegue un sábado cada tres meses. Tal cual, y la motivación de los gurises también, ¿no? Porque pasó en un momento del campeonato que nos suspendieron dos fechas seguidas y los gurises 15, 20 días sin jugar al fútbol, es difícil motivarlos, ¿no? Arrancar la semana sin saber si vas a jugar el fin de semana o no, se complica. Y como decís vos, teniendo un lugar fijo y, bueno, ojalá algún día se pudiera tener un lugar consintético que no haya problema en el tema de que si llueve o no, porque sería buenísimo para que siga creciendo el fútbol juvenil de Artigas, que ha crecido muchísimo últimamente y los resultados están en las diferentes elecciones que Artigas ha ganado en todas, ¿no? Y, bueno, hay que aprovechar que se están teniendo resultados y tratar de mejorar lo máximo posible en ese sentido, ¿no? Bueno, saludamos a toda la gente que nos acompaña, estamos en vivo ya por Facebook, estamos en Vera y estamos, por supuesto, aquí en Canal 3 Artigas Televisión con la gente de San Eugenio, ya tenemos comentarios aquí en Facebook. Saludos, Juan, excelente profesional, dice Facundo Chaya. Saludos al Mago de Sousa, dice Nani Alves, la gente ya se va conectando rápidamente en nuestras redes sociales, hay muchos mensajes en WhatsApp también. También preguntaba y decía, bueno, cuéntenos cómo fue ese camino para llegar a lo que fue el partido final. No, fue un proceso lindo, la verdad, nos pudimos integrar como grupo, formamos un grupo muy bueno y nos supimos entender y ahí están los resultados. El partido final, jugamos todos en equipo, todo el campeonato, pero en ese con más intensidad y todo, supimos sacar el partido con el equipo y, bueno, así fue y está ahí la Copa. El campeonato arrancó con dos series, ¿no? No, en realidad el campeonato se jugó todos contra todos, pasaban los cuatro mejores y se jugaban dos semifinales. Sí, es verdad, que jugó San Eugenio con Rampla, Pirata con Progreso. Y ahí pasó San Eugenio, pasó Progreso. ¿Cómo le fue con Progreso en la rueda? ¿Marcharon? Perdimos, sí, perdimos. Progreso nos ganó bien en la rueda, nos ganó bien. Además, fue un partido bien abultado para ellos, términos 5 a 1. Pero tuvimos altos y bajos nosotros en el campeonato. Si bien salimos campeones, arrancamos muy fuerte el campeonato. Las primeras tres fechas hicimos muchos goles, no tomamos goles. Luego jugamos contra Pirata, un rival difícil también, Pirata. Empatamos, luego viene Progreso, que es el partido que comentaba anteriormente. A ver, éramos los dos invictos del campeonato, entonces esperaba mucho ese partido. Bueno, en ese partido no tuvimos una noche para nada buena. El resultado estaba a la vista. Cometimos muchos errores en esos partidos que son parejos y que se deciden por detalles. Cuando erra demasiado, cuesta. Y bueno, Progreso es un cuadro que por algo llegó a la final invicto. Y nosotros cerrábamos y la íbamos a buscar adentro. Si bien el resultado fue abultado, nosotros tuvimos posibilidad de hacer gol. Pero en el trámite del rollo del juego no era un 5 a 1. No, no. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades. Erramos un gol, erramos un penal ese día también. No destaca el que erró el penal, ¿no? No, no, no está, no está. Pero no ganó bien Progreso, no ganó bien. En la rueda no ganó bien. Luego perdimos con Rampla en la última fecha. Rampla venía necesitado de los puntos porque de ganar pasaba, Depardar quedaba afuera. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido así. Nosotros llegamos con varias bajas. Teníamos muchos lesionados, entre ellos Cergero, que estaba enfermo. Bueno, teníamos varios lesionados. En la última fecha varios lesionados. De todas formas, encaramos el partido con la mayor seriedad, como se merecía. Y Rampla nos ganó bien también. Nos ganó bien allá en el complejo nuestro. Y bueno, nada, clasificamos a las semifinales. Se da el mata-mata. Se clasificamos segundos. Rampla tercero. Y por eso nos cruzamos en semifinales nuevamente en la semana siguiente. Bueno, eso habla de la competitividad, del nivel de juego, ¿no? Les tocó ganar, les tocó golear, les tocó ser goleados. Y esto del fútbol está bueno porque da revanchas. Y bueno, habían perdido para Rampla y la revancha estuvo enseguida. Siete días. ¿Cómo encararon esa semana? ¿Cómo encararon ese partido? Empezamos la semana con otra mentalidad distinta porque veníamos de perder o un empate, creo que fue contra la Pirata también, que ahí ya nos dificultó el juego. Pero encaramos la semana con una mentalidad distinta y supimos sacar el resultado. O sea, por supuesto que uno arranca el lunes con victoria de otra manera, ¿no? Pero creo que la única manera de revertir las situaciones es el lunes estando en práctica, entrenando y bueno, sacando rebeldía y tratando de que los resultados se den a favor. Sí, tristemente yo no pude jugar, no pude jugar el partido con Rampla, ninguno de los dos partidos y casi no llego para la final. Pero yo estoy seguro que aunque no haya ido a práctica, estoy seguro que mis compañeros, todos hicieron un esfuerzo y mismo ese día que después de que perdimos, todos en el grupo entre nosotros andábamos diciendo que esta semana las íbamos a encarar de otra manera, diciendo que las íbamos a encarar con seriedad y para llegar a la final. Una final que fue difícil, no hace mal que tuvo un primer tiempo bastante complicado, ninguno encontraba el gol, ninguno encontraba los caminos y bueno, fue un partido que tuvo la victoria de San Eugenio y bueno, Juan, era un partido que por ambas partes estaba muy bien estudiado. Sí, tal cual, a ver, el partido anterior marcaba mucho, nosotros veníamos de par dar 5 a 1 con Progreso, como te decía, un resultado que no reflejaba lo que fue el partido. Nosotros preparamos muy bien esas dos semanas para jugar contra Progreso, tratamos de limitar lo máximo posible todas las cualidades que tenía Progreso y creo que salió, el primer tiempo fue un primer tiempo bien trancado, cerrado, poco claro, quizás también lo hubiese por ser primer año en cancha grande, el nerviosismo, el entorno que se vivía. Por supuesto, yo decía en la transmisión, es un clima de partidos de primera división, porque estaba repleto la tribuna B colmada de agentes de Progreso y la tribuna A con toda la gente de San Eugenio, o sea, era intenso para un chiquirín de 13, 14 años sentir esa presión. Sí, es lo lindo, ¿no? Y es lo que ha cambiado del fútbol juvenil, que quizás cuando nosotros jugábamos, se jugaba poco en el estadio. Además jugábamos a las 8 de la mañana, la cancha independencia, y mi hermana yo quedaba contentazo, ¿no? Porque eran los únicos que iban, un frío que no se veía nada, pero íbamos contentos, nos encantaba. El marco público no era el mismo, y el otro día ver el estadio lleno para los gurises, que son los protagonistas, se vive de otra forma, ¿no? Entonces ese primer tiempo quizás había mucho nerviosismo, los gurises no arriesgaban tanto, quizás con miedo a errar. Bueno, se dio un primer tiempo cerrado, con pocas ocasiones, pero nosotros nos fuimos al primer tiempo tranquilos, porque habíamos hecho un buen primer tiempo. No habíamos sufrido, digamos, situaciones de peligro por parte de Progreso, entonces estábamos tranquilos. Y bueno, al segundo tiempo hablamos con ellos, ahí en el vestuario, que teníamos que empezar a jugar un poco más. Lucas tenía que empezar a agarrar un poquito más la pelota. Y bueno, el segundo tiempo arrancamos un poquito mejor, empezamos a presionar un poquito más alto, empezamos a robar pelotas en la cancha de ellos, y bueno, generamos creo que dos claras en el segundo tiempo, las dos de Juanchi en el segundo palo, me acuerdo. Bueno, y ahí enseguida sale el gol de Neto de Corner, ¿no? Bien. Bueno, en el primer tiempo sí, un primer tiempo bastante complicado, porque claro, ninguno quería arriesgar más de lo que era justo, ¿no? Después del segundo tiempo, bueno, ahí había que salir a ganar el partido o a perderlo, porque era la realidad. Arrancó ganando San Eugenio, arrancaron, convirtieron gol, tuvieron una clara del número 22, no me sale el nombre ahora. Juanchi, 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 ¿no? Solito allí, llegó tarde, no pudo poner bien el empeño. Todos saltamos en el momento, sí, todos saltamos. Lo dije, incluso en la tribuna dije, varios acá, y yo también, imagínate, me quedé ahí con la sensación de gol, pero bueno, no se dio en ese momento, no bajaron los brazos, y bueno, fueron en busca de esa primera ventaja para poner, bueno, una mano en la copa y vino el gol. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro del campo de juego? Iban creo que, iba poco igual, ¿no? 20 minutos. Sí, iba a ponerle que iba a 20, 22 minutos cuando vino el gol. Sí, sabíamos que éramos capaces de hacer el gol, lo buscamos y lo encontramos, pero después sabíamos que faltaba tiempo todavía, empezamos a jugar más tranquilo, y está, después el tiro libre que me pareció que no fue, pero el gol es así, y está. Sí, a mí mejor, ahora que empiezo a pensar en el partido, yo los escucho hablar y voy al margen del partido, no me quedó muy claro tampoco, pero bueno, el gol fue de otro planeta, ¿no? El gol fue de otro planeta, porque la verdad, la colgó en el ángulo, inatajable para el arquero, pero bueno, son cosas de fútbol, yo decía, cuando generás siete veces el destino del fútbol, le haces al otro equipo, si te están atacando siete veces, vos decís, bueno, una me tiene que tocar, y por ahí definís el partido. Y bueno, Progreso encontró esa brecha, ese tiro libre, y empató el partido. Pero terminó generando igual San Eugenio. Si bien es cierto, Progreso encontró un poquito más de fuerza con ese empate, con ese gol que lo sacaron de la galera, se cerró el partido, para mí era un trámite justo, ¿no? Sí, fue un partido parejo, sí, tal cual, fue un partido sumamente parejo. Ustedes tuvieron la más clara, si es cierto, pero creo que dentro de todo fue justo. Sí, sí, obviamente que ya se iba el partido, no estaba terminando, y sí, y en ese momento es una inyección para un equipo de motivación. Exacto. Y podía pasar que nosotros en ese momento nos pusiéramos nerviosos, cosa que no pasó, los gurises nos hacen el gol y los gurises sacan el medio y empiezan a jugar de nuevo, y eso muestra la personalidad que tienen ellos. Como te decía anteriormente, nosotros nos preparamos para esta final, estábamos pronto para jugarla, de principio a fin, y digo de principio a fin porque veníamos de mirar la semifinal de Pirata y Progreso, Progreso empata literalmente en la última pelota del partido allá en el San Eugenio, y sabíamos que ellos hasta el último minuto no iban a dar el partido por perdido, y bueno, en la final fue así, nos empatan a los 40 al segundo tiempo con el tiro libre Santino, pero nosotros íbamos a jugar el partido hasta el final, y después que tomamos el gol seguimos jugando de la misma forma, no nos pusimos atrás, no nos pusimos nerviosos, porque sabíamos que podíamos hacer el segundo en cualquier momento, no se dio, pero por suerte los gurises en ese momento respondieron bien. Te tocó vivir los últimos minutos afuera, ¿no? Sí, sí, justamente es en esa jugada que habla Lucas. En realidad, Mauro, yo tengo buena relación con Mauro, obviamente nos peleamos siempre dentro de la cancha, porque cada uno vive de su forma el fútbol. Sí, cada uno defiende su puesto, como entrenador y como árbitro, eso sucede normal. Yo había hablado con él, antes de empezar el segundo tiempo hablábamos ahí en el túnel, yo leí mi punto de vista, él me dio el suyo, pero me dijo que no le volviera a hablar. Claro, es entendible, el marco público del estadio lleno, y yo veo el fútbol de una forma muy intensa y muchas veces empiezo a gesticular, y claro, eso para el árbitro es una forma de dejarlo. Exacto, la gente de atrás empieza, el rival sobre todo, ¿no? Tal cual. Empieza a pinchar y como que se siente un poco, bueno, no puedo permitir más de esto porque me expongo yo. Tal cual. Es entendible también, ambas partes son entendibles, porque es verdad, uno cuando siente el fútbol, tiende a reclamar, a insistir con el reclamo, y bueno, y va y va hasta que, bueno, a veces viene la amarilla y uno como que se pone un poco más alerta, pero son cosas de fútbol. Sí, tal cual, en ningún momento igual yo le falto respeto ni lo insulto a Mauro, simplemente reclamé esa jugada del tiro libre que, bueno, para mí no fue, no fue falta, y le reclamé eso nada más, que no había sido. Y además fue un tiro libre que empata el partido, le saca el título en los 90 minutos, ¿no? Y más de esa forma, ¿no? Porque de ese tiro libre sale el empate, ni hay que hablar que ya estaba terminando el partido, ya estábamos por salir campeones y que te empaten en ese tiro libre, que sigo afirmando que no fue, después obviamente son decisiones de los árbitros y es entendible. Yo le reclamé eso, que no había sido falta, pero sin insultar, sin nada de eso. Como él ya me había advertido que la próxima me iba a echar, cumplió con la palabra, y bueno, para afuera, vivir los últimos minutos afuera, que es horrible, la verdad. Lo único que me dejaba tranquilo era que tenía el chelo en el banco, con el chelo nos tenemos una confianza tremenda y no es necesario que diga yo lo que representa el chelo. Claro, comparte las mismas ideas, el mismo juego, todo, o sea, no iba a cambiar mucho, únicamente lo iba a transferir el chelo. Sí, lo viví es horrible, igual de afuera, vivir el partido afuera es horrible, pero bueno, tenía la tranquilidad que el chelo iba a estar ahí orientando a los gurises, los gurises ya están acostumbrados también, que nosotros somos una dupla técnica, no cambian nada estando uno, estando otro. Y bueno, la tranquilidad era esa, pero a su vez, mirarlo de afuera y de lejos, digamos, no es lo mismo. Por supuesto. Decía recién, ¿no, Juan, que ustedes rápidamente reaccionaron a lo que fue el empate, pero en algún momento, por supuesto, vino ese bajón, ¿no? Pero bueno, tuvieron que salir a revertir, porque si ustedes se dormían, progreso con el ímpetu del empate, se iba a tirar todo arriba en busca de la victoria. Sí, la verdad, cuando vi que la pelota entró, se venía el mundo abajo, pero recordé que las palabras que los técnicos nos decían que cuando íbamos perdiendo o estábamos a punto de definir un partido, que tengamos tranquilidad, que jugáramos tranquilos, simples, y eso fue lo que nos salvó. Además, vino casi a lo último y ya estaban un poco cansados también, porque fue un partido, si bien es cierto o no, se jugó mucho. En tu caso, que sos el de enganche, te vimos en unas cuantas ocasiones marcando, había que bajar, había que ir al piso. O sea, cuando las cosas no salen con los pies, bueno, hay que ir a marcar también, ¿no? Acá, por este lado. Ah, bueno, está. Nosotros tenemos dos canchas, practicamos en la CRIEP y a veces practicamos en el club, ahora porque practica la primera no practicamos tantos ahí. Pero eso a la vez nos ayuda, por el largo del pasto o algo, nos ayudan los físicos, que vos podés en algunos partidos comparar con algunos otros equipos y te das cuenta de la diferencia que tenemos entre resistencia, velocidad, que es algo que también lo trabajamos todos los días en práctica. Y bueno, eso también se reflejó en la final, en otros partidos, que cuando nosotros intentábamos de jugar o remontar el partido, los equipos estaban acalambrados y se tiraban a hacer tiempo. Bien, perfecto. Después, bueno, quedaba todavía la tanda de penales. Yo creo que ahí llegó más nervioso San Eugenio que Progreso, ¿no? Por toda la situación que fue del partido. Digo, me imagino yo, porque tenés ahí el partido, gana y de repente te hacen un gol, a los cinco minutos termina el partido y penal. Y vos quedás con esa calentura de que, ¿por qué no se terminó antes? ¿O por qué cobró FAO? ¿Por qué tal cosa, tal otra? Y ellos quedaron con esa alegría de que, bueno, tenemos una vida todavía. Y lo que decíamos anteriormente de lo que había pasado en semifinales, que habían empatado. Ellos fueron a la penales y ganaron todavía. Sí, y ganaron. Te viene eso a la cabeza, ¿no? De nuevo va a pasar a la penales. Por supuesto, por supuesto que sí. Pero bueno, ahí lo dejo a ustedes hablar cómo se sintieron ahí en la tanda de penales. Yo, por ejemplo, estaba enfermo, entonces casi no llego a la final, como dije anteriormente. Tenía que estar un mes sin jugar al fútbol, estuve tres semanas. Le decía todos los días a Juan que tenía ganas de ir a practicar y por suerte llegué. Yo dije, dije la práctica antes de la anterior al partido. Le dije, si hay penal yo quiero patear. Obviamente no pateé porque estaba en el banco y falté a bastantes prácticas cuando estuve enfermo. Pero hasta un compañero le preguntó al Chelo si yo no podía patear el penal. Yo tenía ganas de patear. El primer penal lo quería patear yo. Bien, buenísimo. En tu caso fuiste el primero, ¿no? No, fui el segundo. El segundo, bien. El primero fue Adolfo, que yo les hablé, formamos una ronda y como yo siempre hablo, les hablé que Dios estaba con nosotros, que nos merecíamos a nosotros. Igual el fútbol no es de merecimiento, pero estuvimos siempre arriba de ellos. Les hablé que estén tranquilos, que iba a salir todo bien y íbamos a ganar. Pero tal, penales, va el primero y erra. Después me toca a mí y por suerte metí. Bien, ahí empezó a abrir el camino, San Eugenio. Por lo que fue, en Facebook dice, felicidades a hijado campeón. Me vamos a levantar acá porque suena mal. Felicidades a hijado campeón y felicidades a los judíos, dice Nadir Levindo. Mi tío, mi tío, mi tío. Y padrino. Luis Aranita Silva dice, felicitaciones. Y acá tenemos un sticker de Silvia Adriana Ferreira. Bueno, la gente interactuando con nosotros en vivo, en directo a nuestro Instagram, nuestro Facebook del canal también. Y bueno, tenemos que ir redondeando ya, agradeciendo por supuesto la presencia de ustedes. Era más que necesario tenerlos a ustedes acá. Y bueno, compartir lo que vivieron ustedes dentro del campo de juego. Y por supuesto que es alegría, ¿no? Porque uno siempre habla del tema de competir, del tema del campeonato, que no siempre es lo importante. Pero no deja de ser importante. No sé si me hago entender. Cuando ustedes arrancan a jugar un campeonato juvenil, ninguno de ustedes arranca para decir, si ganamos, ganamos. No, queremos ganarlo. Y entonces, bueno, lograron la gloria, lograron el éxito, se les dio en esta oportunidad. Y bueno, hay que festejarlo y son justos ganadores. Así que, un gusto de haberlos conocido un poco más. Les deseo el mejor de los éxitos. Ya inmediatamente arranca Sub-15, ¿no? Sí. Así que muchos de ellos van a repetir. Hoy ya empezamos a practicar con Sub-15. Sí, muchos de ellos van a alternar ahora en Sub-15. Y bueno, el resto, como te decía, van a préstamo a otro equipo. Pero sí, sí, seguimos. Seguimos. Bien, buenísimo. Gracias, Eurice. Ahí tienen la cámara para despedirse antes de irse. Mandar un saludo a la gente o simplemente saludar a la familia o a la gente de San Eugenio. Muchas gracias a todos. Un saludo a toda la gente de San Eugenio. Bueno, gracias, Juan. No, por favor, gracias a ti por el espacio. Gracias también por gestionar todo esto. Gracias por traer la copa, por lucir más nuestro programa, estrenando escenografía Rueda, porque la semana pasada la estrenamos. Por supuesto que también la remerita de doble S personalizado, porque de acá nos vamos corriendo. A la radio, porque hoy tenemos Uruguay-Estados Unidos. ¿Cómo sale Uruguay hoy? 3 a 1. 2 a 0. Para mí gana, pero un resultado corto. 1 a 0, 2 a 1. Sí, sí, sí. Yo puse 2 a 0 en la penca y antes de venir cambié, puse 3. 3, yo puse 3 a 1. El otro día puse 4, dentro de Metacool me jodió los 8 puntos. Pero nos rotan hoy y juegan lo de siempre nomás. Los mismos. Los mismos. Ah, bueno, está. Entonces puedo cambiar mi punto de vista, sí. Entonces podemos decir un 2 o 3 a 0, sí. Bien, bien, excelente. Gracias, Ulises, por compartir. Sigan adelante. Y, bueno, un gusto de haberlos tenido acá. Las puertas están abiertas, pero cuando quieran venir. Bueno, igualmente, Colo. Nosotros también estamos a las órdenes. Muchas gracias por concedernos el espacio. Por supuesto. Gracias a ustedes. No se vayan, ¿eh? Porque enseguida, enseguida, y más con la gol, no me voy a ir todavía. Tenemos un segundo bloque. Vamos a recibir a los vicecampeones. Vamos a recibir a la gente de Progreso, por supuesto. Nos encantaría haber tenido la gente de Pirata. Nos encantaría haber tenido la gente de Rampla. Nos encantaría haber tenido todo el Consejo Juvenil acá. Pero vamos de a poco. Para la próxima semana, jueves, vamos a dar de contactar a la gente de Pica Piedra y la gente verde y blanca para que también den su punto de vista. Porque, como decimos, la competencia está por encima de todo. Gracias a la gente de San Eugenio. El abrazo a todos. Gracias a la gente que estuvo con nosotros en Facebook. Una pausa cortita y enseguida seguimos con más Golagol. Aquí en la pantalla de Canal 3, Artigas Televisión.